Tras algunas semanas de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la cual consiste en el cierre de la frontera después de los 2.500 cruces irregulares, nos han reportado deportaciones masivas. Al respecto, el delegado federal único en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, indicó que no están planteando planes de contingencia en caso de deportaciones masivas, pues no consideran que esta orden ejecutiva continúe más allá del panorama electoral del vecino país. En este caso, y en los anteriores, siempre hemos estado pendientes, pero esperando lo que suceda, porque siempre se especula, van a venir otra caravana, vienen para acá y termina por no suceder, porque se hacen las cosas para que no suceda. Están en campaña en Estados Unidos, entonces cuando vienen campañas se ensañan con los migrantes, siempre estamos en ese plan de prevención, o sea, si hay una deportación masiva, pues sabremos de qué otro centro, o lo que se tenga que hacer. No estamos planteando eso ahorita, porque no ha sucedido, y sinceramente no creemos que vaya a suceder. Repito, es parte del discurso. Y utilizan para tratar ellos de... No, no determina eso, lo determina la cuestión económica. Asimismo, indicó que en la presente administración federal, se optó por no entregar apoyo monetario a los albergues migrantes, pues consideró si inflaban las cifras de los habitantes, y actualmente informó que se entregan apoyos en especie. Es que era un vicio, y luego se me enojan las casas, yo les tengo mucho respeto, pero antes se les daba un apoyo por los migrantes que tenían ellos ahí, y luego inflaban las cifras, para recibir un poco, lo mismo que pasaba con los niños, niñas, hijos de madres trabajadoras. Sin embargo, el coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, José María García Lara, indijo que desde el inicio de la presente administración federal, ninguno de los albergues de su red ha recibido apoyo por parte del Ejecutivo Federal, ni monetario, ni en especie. Asimismo, consideró que es necesario un plan preventivo en caso de deportaciones masivas, debido a la complejidad del movimiento, que ocurre día a día en la frontera. Es bien importante el monitoreo, el que los gobiernos, las personas que estén a cargo, se acerquen y vean la necesidad de los lugares. Basado en ello, ellos pueden incluso manejar, si es que puede haber, y ojalá y regresen esos recursos económicos que se aportaban muchos años atrás, y que así también diríamos otra vez, haríamos el llamado nuevamente, para que la administración que va a entrar del gobierno federal, ojalá y tengan la oportunidad de acercarse y mirar la necesidad de los albergues y así aportar el recurso económico que se quitó iniciando este sexenio que va terminando en este año. Entonces, esperemos que haya esa sensibilidad y regresen el recurso económico, que se hablaba de 300 millones de pesos que se compartían a nivel nacional en todos los estados fronterizos, en el centro y en el sur del país. A Baja California le tocaba muy poco, a Baja California le tocaban un promedio de 8 millones en los primeros años y después subió a 21. Según información de la Dirección de Atención al Migrante Municipal, en caso de que la orden ejecutiva se extienda, el número de deportados podría incrementar en un 30%. Sin embargo, hasta el momento, activistas mencionan que la población de los albergues continúa estable y esperan que no suceda una crisis migratoria próximamente. Para Síntesis Noticias, informó Andrés Barba.